Edgar de la Osa Presenta De la madera para la construcción de las corralejas Que se celebran en un mes larguito Alredón del 13-14 de septiembre ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacerles un documental De cómo se elaboran las corralejas Cómo se realizan Con toda la parte técnica Explicada por los ingenieros, por los obreros Por los trabajadores, por los constructores Para que todos sepamos Cómo se hace una corraleja Aquí, poquito a poco Ahí viene todo el proceso Vamos a ir todos los días a grabar Hasta cuando ya esté toda la corraleja Levantada y culminada Con toda la infraestructura En buen estado Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo García Soy ingeniero civil Especialista en mecánica de suelos Y cimentaciones Nos encontramos el día de hoy Acá en el municipio de Sincé En el departamento de Sucre Realizando una exploración geotécnica Con el fin de calcular La clasificación y capacidad portante Del terreno donde se van a realizar Las corralejas En el municipio en este 2019 El componente geotécnico Comprende una exploración De unos sondeos A tres metros de profundidad Para determinar Que capacidad tiene el suelo A esa profundidad Y si es capaz De soportar como tal La estructura que llamamos corraleja Esto conlleva una excavación Como le dije anteriormente De tres metros de profundidad Donde posteriormente Cada metro Se consiguen unas muestras Las cuales llegan a un proceso De clasificación Límites y granulometría Para cálculo de capacidad portante Del suelo Esto con el fin De tener estudios previos A la construcción Y que no se presente Posteriormente Un asentamiento de la corraleja Una inclinación de los palcos O como tal Un desplome de la estructura Gracias a la junta directiva Por esta invitación Y pues trataremos de hacer El mejor trabajo para ustedes Muchas gracias No es posible ¡Suscríbete! Bueno, ahora ahí ¿Qué viene? Ahora se le dio una capa de balastro De 15 o 20 centímetros Y el hueco queda de 80 Se da de 80 Se está haciendo de a metros Ya viene el palo La viga Ya viene y quedan los firmes Y así se va haciendo Todo el trabajo ¿Qué profundidad están haciendo los huecos? De un metro o noventa ¿Y le están echando relleno? Un relleno que trajeron Sí señor ¿Abajo? Abajo 10 centímetros de relleno ¿Eso la comparto? Eso la comparto Están haciendo todo de acuerdo al estudio de suelo Sí, al estudio de suelo Que bien Este de acá llevan relleno Este no Este no llevan Los delante Los delante Y los del medio De relleno Para asentarlos Para asentarlos Son los que más llevan Son los que más La baja en la espalda Ya No te quedé Pero No te quedé No 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 El hombre es un hombre, Javier Ruiz. ¿Tú qué haces aquí en la corralesa? Soy el contructor de Falco. Yo sé que lleva muchos años construyendo Falco. Tiene mucha experiencia. Bueno, vamos a explicarle a la gente cómo se hace un Falco. Se comienza haciendo los ojos. La hollería con la profundidad de a metro y de 80 centímetros. En este caso 15 y 6 se rellena abajo una capa de 10 a 15 centímetros con relleno. Eso le da consistencia. Le da consistencia a la hollería. O sea, se le hacen los huecos, se levanta, ¿qué sigue? Suponiendo que sigue una estructura en columna de altura de 2.40. ¿De 2.40? La columna que es relacionada a que se le llama plafón. Vamos. Después ahí sigue. Plafón o pasillo. Sí, después en la parte de abajo, ¿cómo va a conformar? Esa es una estructura que lleva un envigado cada 2 metros. ¿Cada 2 metros un envigado? ¿En envigado o rieta? Esta le lleva también como cruzetas también. Como cruzetas. Ese le da fortaleza al parco. Sí, señor. Cada 2 metros. Bueno. Ya la parte de arriba, entonces, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se hace? La altura de la estructura de los palos de 5 llevaría una altura de 1.28. No entiendo. Lo último que se hace es el 5. Sí, señor. Como en estos casos. Principalmente las gradas primero. Las gradas primero. Sí, señor. Las gradas. Bueno. Vamos a explicarle. Ustedes pueden ver atrás. Ese es un parco. Usted llama un parco. Eso es un viaje. Sí, señor. Un viaje parco. Un viaje parco. ¿Cuánta madera trae eso? El parco es equivalente a 15 metros. Exacto. ¿De la gada, 15 metros? 15 metros. Y aquí, gente, en la corraleja, sin sé cuántos palcos serían. 19 palcos. 19 palcos quedarían 285 metros. Sí, señor. O sea, se van construyendo de a parco. De a parco. Cada 15 metros. De a parco, porque cada parco tiene 15 metros. ¿Cierto? Correcto. ¿Y eso trae madera? ¿Qué, cuánto? ¿Qué es más o menos? Suponiendo, en tablas se lleva 300 tablas. 300 tablas. Es un viaje parco. Un viaje parco. Es lo que ustedes llaman los constructores. Ustedes ya vieron, en la corraleja, cómo se comienza y ellos la construyen así, por lo que llaman un palco. Entonces, los palcos dan la dimensidad de la corraleja. Exactamente. Eso se midió por un radio. Un radio. Sí, señor. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, para que eso les quede redonda? Es que nosotros radiamos la corraleja. ¿Radiamos? Sí, señor. Todo el control. Aquí, por ejemplo, en 16, ¿cuántos constructores como tú hay? ¿Hay varios palcos? ¿Hay un que? No, aquí hay varias cuadrillas. ¿Varias cuadrillas? Sí, señor. Hay cuatro cuadrillas. Cuatro cuadrillas. Sí, señor. ¿Qué problema? Máximo a 16 días. 16 días. ¿Es lo normal, cierto? Lo normal. Trabajando normal, si trabaja de noche. Sí, trabaja de noche. Sin afán. Sin afán, exacto. Sí, porque si quieren construir más rápido, meten más cuadrillas y trabajan más horas al día y las hacen en menos tiempo. Sí, señor. Exacto. Pero ustedes han seguido las indicaciones que le han dado un ingeniero de suelo, un ingeniero de infraestructura. Todas las indicaciones han seguido, como el ingeniero ha dicho. El ingeniero ha dicho. Y aquí, y aquí en CICES, pues hay mucha gente supervisando, la alcaldía. Todos los días viene un ingeniero directamente a supervisarse. Todos los días. Todos los días. Bueno, gracias, mi hermano. Como ven, ya están terminando. Cuando ya terminen, volvemos a reformar. Y ya explicamos qué pasó hecho. Bueno, Bernardo. Así de. Muchas gracias. Aquí tenemos cómo ha quedado la construcción. Construida la corredeja. Las crucetas. Cada dos metros van las crucetas estas. Y abajo llevan los soportes esos. Miren. Ha sido construida de acuerdo a todas las especificaciones y recomendaciones que dieron los ingenieros. Como ven, aquí tenemos. No, no, no. La parada. O. Buenas tardes niños Estamos en La Corraleja con todas las autoridades competentes que van a estar vigilando el buen desarrollo Vamos con la ciudad de Caldeza, los cuerpos de seguridad, todos, todos los que tienen que ver en el buen desarrollo de La Corraleja Acabamos de realizarla, ellos dieron su visto bueno y hoy, el 9 de septiembre, se entrega La Corraleja para que se realice este evento a partir de septiembre a 8 Como pueden ver, nosotros comenzamos este documental el 7 de agosto cuando no se había construido nada Ya la tenemos construida y entregada ante todos los estamentos de seguridad La señora Caldeza le queda un mensaje a todos los asistentes Invitar a todas las personas, amantes de La Corraleja, propios y visitantes a esta gran temporada taurina en paz y tranquilidad